Televisión París Canal 6 presenta un reporte especial con ocasión de la recordación del llamado Jueves Negro, Octubre 24 de 1929, lo que supuso la Gran Depresión en Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica. El Jueves Negro tuvo lugar el 24 de octubre de 1929, día en el que dio comienzo la caída en la Bolsa de Nueva York, y con ella el denominado Crack del 29 y la Gran Depresión. El esplome de la Bolsa de Nueva York, el Jueves Negro, produjo una situación de verdadero pánico que provocó la posterior crisis bancaria en Estados Unidos. Desde noviembre de 1928 se llevaban viviendo en la Bolsa bruscas caídas del índice por ventas desmesuradas. Las caídas eran generalmente seguidas de recuperaciones en las que se lograba igualar e incluso superar los índices. En marzo se sacudieron tres semanas de subidas constantes. Al mismo tiempo reinaba la sensación de que la Bolsa estaba muy sobrevalorada. En ese momento comenzó a difundirse el rumor, no falto de fundamento, de que el Consejo de la Reserva Federal de los Estados Unidos se estaba reuniendo a diario y en secreto para no despertar recelos. Durante el fin de semana del 23 al 24 de marzo se supo que el Consejo se había reunido incluso el sábado, lo que desencadenó una venta masiva el lunes 25 de marzo. El lunes el índice cayó 9.7 puntos y el martes siguiente algunos valores perdían 3 puntos por hora vendiéndose 8 millones de títulos. Sobraba papel, faltaba dinero y aumentaba los intereses por este que llegaban incluso al 20%. Sin embargo, un inversor con muchos intereses en el mercado de valores y muchos recursos le plantó frente. Charles E. Mitchell, presidente del National Citibank, empleó los recursos del banco para comprar todos los títulos y dar la sensación de que había esperado un descenso excesivo para comprar, lo que hizo recuperar la confianza en el mercado. El 24 de octubre, tras varias pequeñas bajadas, se produjo la primera gran caída, llegando a descender la bolsa un 9%. Pero en aquella ocasión no había un banco que comprara las bolsas o una amalgama de inversores que pusiera freno. El pánico fue tan gigante que la policía debió clausurar la bolsa. Se llegaron a ofrecer paquetes de acciones a un tercio de su valor sin encontrar compradoro. Muchos millonarios y ricos invensores se lanzaban desde los rascacielos, incapaces de asumir la gran depresión que se avecinaba y que nadie quiso ver. Con todo y con eso, el jueves negro no fue el peor día. Tras una recuperación el viernes y otra pequeña el lunes, se produjo el martes negro, octubre 29, donde el índice de la bolsa descendió más que en ninguna otra jornada de la bolsa. Las bajadas continuaron hasta el mes de enero, cuando se tocó fondo. El jueves negro, octubre 24 de 1929, otro de los trágicos momentos de la economía planetaria, donde comenzó a comprenderse que la avaricia de unos tiene repercusiones negativas en la mayoría de la población del mundo. Televisión París, Canal 6, presentó un reporte especial con ocasión de la recordación del llamado Jueves Negro, octubre 24 de 1929, lo que supuso la gran depresión en Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica. Mario Muñoz Aríbalo, Noti París, Canal 6. Mario Muñoz Aríbalo, Noti París, Canal 6, presentó un reporte especial de la